Los cantores y los cantores Bésame, 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 bésame Siénteme, par99 a la espalda abrázame Bésame, 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 bésame Descunidos bajando el dedo en los espíritus Proclamito Esquipio Casito Con vosotros en el sentido silríquo Cuando la música vea con este buen espíritu Donde sabré que le he puesto lebo esta droga El sábado es un ritmo de la tierra con el pan Dibrando cocodros metiendo mi hundreda ¡Suscríbete al canal!